cartelera oficial feria que esté 2019 de 9 al 11 de agosto producciones mauro master producciones ma 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 mauro master viernes 9 6 pm inauguración de la feria con marimba orquesta de que esté 10 pm baile con dj loco de campeche alternando con los hijos del pulpo de tabasco sábado 10 9 am fútbol con los equipos invitados 4 pm ballet folclórico de champotón y nafam 8 pm coronación de la reina de la feria 2019 9 pm invitado de honor la presencia del presidente municipal de champotón 10 pm grandioso baile con ronco musical de tabasco alternando con roy y su grupo dinámico de campeche el movimiento va a comenzar el movimiento va a comenzar domingo 11 9 am fútbol entre equipos ganadores 4 pm palo encebado 5 pm básquetbol femenil 9 pm entrega de premios a equipos ganadores 10 pm gran cierre de baile con unión norteño de que esté alternando con dariana y su dinastía pirata de campeche venta de boletos en taquilla 130 pesos cada uno por pareja 250 pesos en la hora del baile se subirá de precios ven y diviértete sanamente estará sensacional segurame las penas del corazón siempre me la dame de tu amor y Gracias.